El día de hoy 26 de noviembre, Zipzop lanzó una pequeña pero muy interesante actualización. En su sitio web tibia.com anunció una serie de modificaciones dentro del juego. En su mayoría son correcciones y cambios relacionados a las casas, pero lo que se llevó la nota del día fue la modificación que le hicieron a Urmalulu. En esta parte nos dice lo siguiente. Urmalulu se ha ajustado para que la pelea sea un poco más desafiante. Ya no se puede arrinconar tan fácilmente, así que mantente en guardia. Además, tu participación durante toda la pelea ahora se toma en cuenta para la distribución de XP y del botín. Esto es lo que dice esta pequeña nota. Al final será algo bueno o será algo malo. Vamos a analizarlo. Urmalulu corresponde a uno de los bosses a enfrentar dentro de la quest de Kilmarish. En la descripción te voy a dejar un link al video donde hablamos de la misión que tienes que hacer para tener acceso a este boss. Urmalulu es un boss que se puede matar cada 20 horas. Y antes de este parche se utilizaba una estrategia ya muy conocida que era trapearlo en un rincón en la pared al sur de esta sala. Se metía ahí y el blocker se encargaba de taparle el paso y así los shooters se mantenían un tanto seguros. Pero ahora, como podemos observar, ya no se puede trapear ahí, ya que a la vista colocaron una roca que impide meterlo ahí. Y, ojo, en este team entramos 5 personas, entre ellos somos 2 Kinas. Esto ayudó a que pudiéramos trapearlo entre los dos un poco más a la derecha y así pudimos matarlo igual de fácil. Pero aquí hay varios factores nuevos. Supongamos que tú vienes con un team que solo tiene un Kina. Vas a poder bloquearlo, pero no podrás trapearlo a menos que un paladín de suficiente nivel te ayude a trapearlo. De la misma forma en que estamos nosotros y un druid se acerque y con el sur a gran marrés le ayude un poco a curarse. Aunque te comento que aquí yo era el segundo Kina y no tuve tanto problema en tenerme que curar. Así que pienso que si un paladín te ayuda a trapearlo no debería de haber tanto riesgo. Otro punto es de que cuando se llega a la estación de convertirse en mujer, en el caso de que no lo tuvieras trapeado de esta forma, no obedece tanto al Kina, así que hay que estarla correteando y en esa partecita deben de tener mucho cuidado. Otra cosa importante es de que si ya te diste cuenta, su vida siempre es una. Es decir, que su vida inicia en verde y va bajando conforme va cambiando de estación. Para que quede claro este punto, cuando cambia de estación su vida ya no se regenera por completo, sino que la sigue perdiendo. Otro puntito es de que trapeándolo de esta forma ya no aparece fuera de esta trap cuando cambia de estación, cosa que si ocurría antes de este parche. En resumen, el hecho de que ya no se regenere tanto su vida y la vaya perdiendo equilibradamente, aunque vaya cambiando de estación, hace parecer que se requiere menos daño para matarlo. Entonces, por un lado, digamos que Zipzop nos quitó la opción de ponerlo trap al sur, pero nos ayudó un poco al hacer que su vida ya no se regenere por completo al cambiar cada una de sus estaciones. Además de todo, como mencionaba la nota, el daño total que tú le hagas influirá en la experiencia que puedas ganar y también en el loot que puedas obtener. Esto no pareciera tan bueno para los paladins niveles bajos ya que son los que menos daño le hacen. Si tú ya lo enfrentaste el día de hoy, cuéntame qué te pareció este cambio. ¿Te gustó o no te gustó? Si ya lo mataste, platícanos si lo sentiste más fácil o más complicado. Haznoslo saber en los comentarios. En mi punto de vista se me hizo más relajado. Lo único que ahora sí debemos de tomar en cuenta es elegir bien el personaje con el que vamos a ir a enfrentarlo, tomando en cuenta el factor daño que podamos hacerle, ya que de eso dependerá nuestro profit o waste. Así llegamos al final de este video. Si el video te sirvió te invito a que me dejes un like, a que te suscribas a mi canal y actives la campanita y así recibas los avisos de que estamos transmitiendo en vivo o de que subimos un nuevo video. Forma parte de los miembros de mi canal. Utilizando el botón unirse puedes convertirte en el patrocinador directo donde obtendrás insignias y podrás utilizar emoticonos especiales durante las transmisiones en vivo. Pero sobre todo, gracias a ti podremos continuar haciendo posible la creación de contenido y el crecimiento de este sueño llamado Tibiando. Recuerda que contamos con un servicio de buzón para la compra de Recovery Kiss. Si no cuentas con ella, estás arriesgándote a perder tu cuenta. No importa de qué país seas, yo me encargo de entregártela de manera segura y así puedes tener el mayor nivel de seguridad en tu cuenta. Para más información de este servicio te invito a que visites mi sitio web tibiando.com Y ahora sí, muchas gracias por todo y nos vemos hasta el próximo video. Adiós.